¡Ajá, pares! ¡Aquí viene porque grite me con las brillas que la lloré! ¡Vierro que se me impiden, mi cuapón que se me atoré! ¡Y parece que a alguien me llevó y nada me llevó! ¡Jara! ¡Pierta de venir con la miña de vento! En mi trabajo repito, yo he venido por el mundo de Dios Me traigo pico al fin y con ella doy con el resto A la gente en la montaña, no me iría por el fin A ver la raza rama de este amor de mis amores